Me voy a meter en clima paranormal, ya te saludo caro, me voy a meter en clima paranormal para contarles algo que ocurrió ayer en vivo en los estudios de Canal 26, pero no salió al aire. Hay un momento del programa donde nosotros ponemos un tape, que es como más largo, lo llamamos cápsula, dura 12 minutos, 15 minutos, y es como nuestro recreo. Descansamos un poco después de cuatro horas al palo hablando. En ese momento, Carolina Haldeman, mi compañera en el programa, contó algo que ahora va a contar al aire. Contó una historia de algo que le había pasado hace poco tiempo. Un fenómeno paranormal, que ahora ustedes van a juzgar cuando la escuchen. Cuando volvimos al aire, inmediatamente después de ese momento en el que todos quedamos sensibilizados, porque la historia que contó es fuerte, ocurrieron dos cosas. Dos cosas técnicas. La primera, el micrófono de ella dejó de funcionar, algo que no pasa nunca. Siempre lo chequeamos antes, estaba todo chequeado, todo bien. Cuando vinimos al aire, no funcionó el micrófono. Y después, en el mismo lugar donde estaba Caro, pasó algo más, que eso sí, la voy a dejar que lo cuente de ella. Pero ya está en Instagram Carolina Haldeman con nosotros. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, che, ¿cómo estás? Bien, yo ya te veo, le cuento a la gente que nos está escuchando por la radio, que si te quieren ver también, se suben al Instagram en Héctor Locutor OK. ¿Ya estás preparándote para ir al canal? Sí, o sea, en diez minutos me empiezo a preparar. Bueno, entonces te voy a... Y tengo algo más para contarte. ¿Que pasó algo más? Sí. Bueno, pará, ¿nos contás cronológicamente? Primero, lo que pasó ayer cuando vinimos al aire. Yo conté que no andaba el micrófono y pasó algo más después. Sí. Igual empiezo por la historia del principio, que me conoces y que sabes que me tiene preocupada. Es algo como que no sabía ayer si contarlo o no. Se lo conté en la cápsula, que es nuestro corte, a mis compañeros. Pero porque comparto muchas cosas con ellos y estaba... Estoy preocupada, sigo preocupada de algo que me pasó. A mí no me suelen pasar cosas raras ni cosas paranormales. O sea, no mucho. No tengo registro de ese tipo de cosas. Pero me pasó el domingo de Pascua ya, porque era sábado a la noche, de ver la imagen de Jesucristo. Yo les contaba a los chicos que era como la estampita de Jesucristo, de Jesús. Que me decía que yo me tenía que bajar de un lugar en el que estaba, con una persona en particular, y tenía que llevarla a esta persona conmigo para salvar a los demás. A mí me pasó eso. Yo lo escuchaba y lo veía, en ese momento, a Jesús diciéndome eso. ¿Vos estabas despierta? O sea, esto no te pasó, no era un sueño. Vos estabas despierta. No me pasó durmiendo. No, no, no. No me pasó durmiendo. Y había varias personas. Yo en ese momento no escuchaba la conversación de las personas ni nada. Yo solamente veía la imagen de Jesucristo, que es esta imagen que te digo, la de una estampita de Jesús, la que vemos en todas las iglesias católicas o evangelistas. O sea, era Jesús. Y que lo que me decía era, viéndolo, o sea, lo veía como en la oscuridad, pero como si fuese personificado. No es que veía una figura o un fantasma o algo. Era personificado y me decía que yo tenía que bajarme de ese lugar y llevar a esta persona, o sea, el nombre propio de esta persona, no lo quiero decir por las dudas. O sea, llevar a esta persona conmigo, bajarnos de donde estábamos para salvar a los demás. Ese fue el mensaje. Bien. Entonces yo en ese momento miré a mi alrededor, miré al resto, el resto estaba hablando, y yo me quise bajar por un modo propio, o sea, primero yo de ese lugar y se dieron cuenta, entonces me agarraron y ahí empecé a decir lo que me había pasado, lo que yo había escuchado, que me dijo Jesús. O sea, que esta persona venga conmigo y que nos teníamos que bajar los dos para salvarnos, para salvar a los demás. A tal punto que yo tuve que bajar la mirada, en ese momento todos me dijeron no, 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 estás loca, se ríe. Bueno, se está entrecortando. Pará, se entrecortó el final. Repetime lo último. Ah, que las personas que estaban alrededor mío pensaron como, como, se lo tomaron a la risa, no escucharon ni el mensaje ni nada de lo que yo vi. Entonces yo noté que pasaba algo, volví a mirar a ese mismo lugar, a la oscuridad donde había visto a Jesucristo. Sí, yo lo vi a Jesucristo y me hablaba. Y estaba ahí, no me hablaba, pero estaba ahí la imagen. Entonces yo, con mucho más énfasis, intenté otra vez bajarme del lugar, me frenaron y como que ahí yo sentí, dije, algo no está bien, o sea, no sé si no está bien del mensaje o de la situación y me tapé los ojos, me tapé los ojos, una persona que estaba conmigo me agarró la cabeza y esperé unos segundos, respiré, respiré y cuando volví a mirar a donde estaba, donde yo había visto la imagen que me hablaba, ya no estaba más la imagen. Por eso estuve llorando aproximadamente una, dos horas, no sé calcular el tiempo, pero como una angustia, angustia, angustia y era porque como que las demás personas con las que yo estaba, yo sentía que no me creían y para mí lo que había visto era algo impresionante y lo que había escuchado peor y el pedido era aún peor cuando me puse a pensar. Claro, hay que explicarle a la gente, sin dar detalles, que vos llevaras o acompañaras a esa persona puntual que la imagen esta de Jesús te decía, si vos lo hubieras hecho, implicaba la posibilidad de riesgo de tu vida, hay que explicar eso, porque ahí hay una parte medio... O sea, si vos hacías lo que te pedía, corría riesgo tu vida. Sí, la mía y la de esa persona. O sea, si yo llevaba a esa persona, sí, era muy riesgoso para ambos. O sea, quizá no nos pasaba nada, pero al bajarte de algo que está en movimiento, bueno, corres muchos riesgos. No lo quiero contar con nombre de la otra persona ni nada, porque yo la verdad no me gustaría involucrar a otra persona, la que vio eso y la que sintió eso, eso fui yo. Vos quedaste retildada y quedaste angustiada. Yo quedé angustiada al nivel de que yo no sé expresar bien qué fue lo que me pasó. O sea, yo sé bien, yo sí sé bien lo que me sucedió en ese momento, o sea, sé lo que vi, estoy muy segura de lo que vi todo. Lo que yo no puedo es ponerle nombre. O sea, yo no sé si fue un delirio de mi parte, no sé si fue una entidad que se me presentó, no sé si es bueno, si es malo. Eso es lo que no sé medirio y por eso también mi angustia. Y por eso lo compartí con mis compañeros de trabajo en un momento en que sentí que lo podía hablar. Y les dije, che, incluso la conversación empieza. Señora, che, ver a Jesucristo es paranormal. Fue mi pregunta, así como de mi hijo, ¿qué te pasó? Héctor me dijo ahí como, ¿qué te pasó? Bueno, les cuento. Y ahí les conté. Y ahí todos quedaron como escuchando la situación, todos cada uno vertía su opinión. Por supuesto que nos reímos un rato, bueno, otro rato. Pero como me vieron angustiada, quedó como una, bueno, bueno, tenemos que volver al aire. Y quedó como una atmósfera de energía rara. O sea, todos queríamos explicar o encontrarme algún sentido. Yo te dije algo, te lo dije fuera del aire, lo voy a decir al aire. Yo te dije, ojo, porque yo no tengo experiencia que yo haya vivido así. Pero de tantos años de hacer este programa, hablé con un montón de especialistas. Y alguna vez coincidieron en que a veces una figura o una entidad demoníaca u oscura se disfraza, se camufla como una imagen sagrada para hacerte daño. Bueno, entonces te pueden engañar. O incluso como un ser querido, que hay gente que perdió un ser querido y que dice, se me apareció mi abuela. Bueno, capaz no era la abuela, ¿no? Lo que se le apareció. Yo eso te lo dije antes de que pasara lo que ocurrió después. Bueno, acá estoy leyendo un mensaje también que dice una persona que tiene familiares y eso, que trabajan en set de televisión, de Telefei, de Canal 9. A ver, quiero ver el nombre de quien lo puso. De Ramiro. Y que dice que, bueno, que siempre le cuentan que se mueven cosas y que se ven ruidos y eso. Eso es muy normal para nosotros en televisión porque cuando hay una cosa de energías, se puede apagar una luz. O sea, son como cosas que pasan al haber tanto movimiento, tanta gente y tantas cosas. Nosotros estamos por volver de este corte y yo me siento siempre en el mismo lugar. El señor H. Bueno. Son de pie, están puestos. Vamos a prender el mismo lugar. El micrófono que tenemos después de la primera cápsula. Son de pie, como el anterior, que es un corbatero. Y me dice, yo empiezo a hablar y me dice el sonidista, Carlos, no te funciona el micrófono. Algo que nunca pasó. Estamos hace un año haciendo el programa y nunca pasó que no me hubo el micrófono. O sea, ese micrófono no depende de pilas, no depende de nada. Entonces ahí, y habíamos terminado de hablar de esto. No conforme con esto, fuimos a decir creo que la temperatura o algo de eso para que me pueda cambiar el micrófono. Se va el sonidista, sale de ahí y empieza a hacer un ruido y se empieza a quemar con fuego, con humo, un tacho de luz de arriba mío. O sea, de mi lado, de mi mismo lado donde el micrófono no andaba, un tacho de luz que empieza a hacer tipo... Y empezamos a mirar y decimos el aire acondicionado, ¿qué pasa? O sea, ¿de qué es ese ruido? Y en ese momento empieza a salir humo de una luz y hace... Y ahí recién se apaga la luz. Cuando ya vimos eso, ya fue como un montón con... Bueno, el señor H dice, no, 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 mira, saca el teléfono como para grabarlo. No llegamos a grabarlo, pero sí fue como, no, realmente algo pasa. O sea, algo sucede porque dos cosas técnicas que se reflejaron después de contar la situación y lo que habíamos vivido. O sea, había mucha energía ahí porque todos estábamos viendo qué podía llegar a hacer y todo. Pero realmente que se manifiesten en cosas es como que te deja bastante más angustiado incluso. Yo lo que te dije ayer, que lo que quiero decir ahora al aire, es varias opciones de qué pudo haber pasado. Mucha gente nos está diciendo, mientras estás hablando vos, estoy leyendo Twitter, numeral Abril es paranormal. Saludos para Carolina. Lo que pasa que en Semana Santa estamos más vulnerables, dicen por acá, Julieta. Algo que ayer nos había dicho también un amigo en el canal. Puede ser, sí. Que el sábado, esto pasó el sábado a la noche, vamos a situar a la gente, que es... Quizá domingo. De sábado para domingo. Que es, según los creyentes, los católicos, la religión, el momento en el que Jesús todavía estaba muerto. Porque resucita el domingo, ¿no? Entonces, y al margen de esto, mientras vos estabas contando ahora la historia, se cortó dos veces tu streaming, digamos, de Instagram. Justo en el momento en que ibas a contar la historia, se frizó y volvió. O sea, de verdad hay una energía extra. Y muchos pueden decir, bueno, fue casualidad el micrófono, la luz, justo ese día, justo después de contar eso. Para, para, para. Estás diciendo, o sea, claramente yo tengo una energía muy rara, porque hoy, le cuento a la gente, mañana lo van a ver, hoy fui a grabar el programa de Guido, tenía que hacer un baile, me iba a tocar a mí, estaba en ese momento pasando a Marcelo Iripino su coreografía, y del techo se cae un tacho, estamos hablando de Canal 13, se cae un tacho, gracias a Dios era un balde, y no era un tacho de luz, de chapa, porque se le cae encima a Marcelo Iripino un tacho y un palo. Dios, esto pasó hace un rato. Yo cuando vi eso, más lo de anoche, dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Claro. De verdad, o sea, no pasó nunca, no pasó nunca, desde enero que estoy yendo al programa de Guido, y jamás pasó una situación así. Bueno, nosotros decíamos ayer, y ya te libero, porque te tenés que cambiar para el programa de tele, que puede ser también, que a veces hay mucha envidia en este trabajo, en lo que hacemos nosotros, en todos los trabajos, pero en el nuestro más todavía, porque nos mostramos, porque nos ven, y capaz tenés que protegerte un poco más. Esto es lo que yo te decía ayer, y te lo digo ahora al aire, porque, a ver, si creés en lo bueno hay que creer en lo malo, es una realidad. Ahí te dice alguien de Canal 13, ojo si te hicieron un trabajo, a ver, alguien por ahí pone, fíjate porque te pueden haber hecho un trabajo, reza. Bueno, hay muchos mensajes que invitamos a comentar en numeral abril es paranormal, pero me parece que viene por ese lado, como buscar una protección, ¿no? ¿Me parece? Sí, si a alguien le pasó, o tiene referencias de algo similar, o sea, más allá de las energías, que creo que es una cuestión de energías, todo lo que está pasando con los micrófonos, y con los tachos de luz y eso, con la experiencia esta de ver una imagen, o sea, de ver, no sé si llamar la entidad, no sé, no tengo ni idea, lo que yo vi era Jesucristo, o sea, era Jesucristo personificado, que me decía algo, y después de eso, yo no quedé igual, ¿entendés? Como que me cuesta asimilarlo, y todavía no sé si es bueno, si es malo, entonces, a cualquiera que le haya... Otra vez se cortó ahora, mirá, es muy extraño, porque se le corta caro nomás, le digo a la gente. Pasado, cualquiera que... La paz le podría ayudar. Ahí se volvió a cortar, justo cuando volviste a decir la palabra energía. Ahora volviste. Claro, no sé por eso, lo que me serviría es que alguien que le haya pasado, o que sepa de alguien que le haya pasado, y tenga algún tipo de respuesta, o de amuleto, no sé, no sé qué hacer, que me serviría que me escriban, que me orienten, porque no sé cómo tomarlo, eso es lo que me pasa. Mirá lo que dicen por acá, yo creo, va por este lado mi mirada, el aula Peti dice, carito protégete, porque hoy más que nunca estás brillando y hay gente de mierda que hace cosas feas. Besos desde Chaco. Yo voy por ese lado, pero creo que protegiéndose, capaz te agarraron vulnerable y vos desprevenida, hay que protegerse. Igual está bueno lo que estás planteando. Si alguien quiere dar su punto de vista, sobre todo que te aparezca la imagen de Jesús y te haya dejado una energía rara, porque lo lógico sería, se me apareció Jesús, que bueno, estoy re feliz. No, en este caso vos quedaste como sensibilizada para mal. Si alguien quiere dar su mensaje 11 27 84 107 3 en un audio de WhatsApp, 11 27 84 107 3. Y por Twitter, numeral Abril es paranormal. ¿Cómo te arroban a vos, Caro, en Twitter? Como arroba Caro Jaldeman. Así estoy. Vos sabés que acá me dicen, en el Guasón, que siempre nos escribe que está todas las noches con nosotros, a través de las redes, me dice, tenés que tener fe en Dios que te va a proteger. Yo creo mucho en Dios, o sea, soy muy creyente, tengo muchísima fe, pero por eso no entiendo cuál es mi susto. En realidad, tiene que ver porque el pedido del Jesucristo que yo vi era algo que ponía en riesgo mi vida y la de otra persona. O sea, eso es lo que me confunde. Si yo solamente hubiese visto a Jesucristo que me decía algo en el que no ponía en riesgo nada y aparte la mención era tenés que hacer esto para salvar a los demás. O sea, arriesgarte vos a esto para salvar a los demás. Como que el mensaje fue tan profundo y ponía en riesgo también que es lo único que me hace remover las cosas. Pero tengo mucha fe, o sea, tengo mucha fe y yo pensé que era algo bueno. Lo que pasa es que después analizándolo no sabés si es algo bueno o si es algo malo o con qué tiene que ver. Claro, para que la gente termine de entender sin dar ningún detalle real voy a poner otro ejemplo. Es como si a vos que nos estás escuchando se te apareciera una figura sagrada en este caso Jesús y te pidiera mira, saltá de ese balcón tirate del balcón del décimo piso que haciendo eso salvás a tu mamá. ¿Podemos poner un ejemplo así? Sí, sí, sería eso. Y no solo vos tirate sino tirate vos y tu vecino para salvar al resto de tu familia. Entonces podés decir pará, o sea, hay algo más. O sea, sí, obvio lo hago. El primer pensamiento mío fue sí. ¿Ya te puedo decir algo? Que me acaba de caer una ficha ahora que no me di cuenta hasta ahora que lo estoy escuchando otra vez la historia. Ya me di cuenta de algo. Eso no fue positivo. ¿Sabés por qué? También lo tengo aprendido en este programa. Porque lo que te proponían era un pacto. vos haces esto, yo hago esto otro. Y cuando te proponen un pacto, no viene del bien eso. Porque el bien no hace pactos. Como para tener en cuenta. Sí, sí, puede ser eso, pero también, o sea, yo creyendo en Dios y todo, el mensaje fue, bueno, Jesús, ¿me entendés? Murió para salvarnos. Entonces yo como en un primer momento, si vos me pensás, si vos me preguntás qué análisis hiciste en ese primer momento, en ese primer momento yo dije, ni lo pienso, o sea, lo hago. Estoy viendo a Jesucristo que me dice que haga determinada cosa. Mi pensamiento fue, o sea, listo, lo hago. De hecho, lo estaba por hacer y ahí fue cuando me agarraron. A veces hay, claro, tus amigos, tu gente, hay lobos, hay lobos espirituales que se disfrazan de corderos, dicen por ahí también. Dios no pide nada, dice Rodo. Cuidado, el never fake. Yo coincido, coincido, o sea, coincido después, o sea, me pareció muy raro el episodio, pero en ese momento, o sea, en el primer momento en el mensaje, yo no lo dudé. Claro. O sea, no lo dudé. Bueno, te parece... Era como si vos ves a Dios que te pide algo. Yo te voy a proponer algo. Primero que le pongamos un punto suspensivo. Voy a preguntarle al maestro Laceras que participa del programa en la próxima vez que hable con él este tema puntual. A ver qué me dice y después si querés hacemos otro Instagram la semana que viene a ver qué me dice él porque voy a hablar con él el lunes. Se volvió a cortar. ¿Estás caro? ¿Estás ahí? Estoy, estoy. Ok, ok. ¿Me decías algo porque se entrecortó? Sí, estoy. ¿Me escuchás? No, te estaba escuchando. Ok, bueno. Si te parece, te dejo así de seguir cambiando y te agradezco que lo hayas contado acá en Trasnoche Paranormal. Gracias, gracias a todos por escribir, por estar, estoy leyendo los mensajes, está Sol Maquena también ahí que la quiero un montón. Bueno, mucha gente preocupándose y preguntando también y lo seguimos en estos días. Dale, dale. Bueno, te mando un beso, anda que te tenés que cambiar. Gracias. Te quiero, H. Yo también, cuídate. Chau, chau. Ahí está Carolina Jaldemar en vivo en la Trasnoche Paranormal. 10 de la noche, 32 minutos. 12 minutos.